El gobierno regional y la municipalidad provincial de Huancayo, a través de la subgerencia de tecnología de la información y la empresa World Company, iniciaron el proceso de instalación de las antenas para el servicio de Wi-Fi en el Parque Huamamarca y alrededores. Y nosotros vamos a hacer las instalaciones de internet para que el Parque Huamamarca, como primer piloto en la ciudad de Huancayo, vamos a ponerlo en funcionamiento y como verás va a abarcar la plaza principal, el lado del Coliseo Municipal, el lado hacia la Iglesia Inmaculada y acá pues la rampa hacia la calle Real. Muy importante es señalar que este servicio será exclusivamente para el uso de redes sociales, Facebook, Twitter, Gmail, entre otros. Por ahora los técnicos vienen instalando cinco antenas sectoriales de largo alcance y se tiene previsto que para el jueves se realicen las primeras pruebas de recepción de la señal inalámbrica. Bueno, ya nos han dado el lugar para poder proceder con la instalación. Tenemos cinco antenas que va a transmitir todo el parque, todo el periferio de la municipalidad, para un acceso por lo menos de unos 4.000 a 5.000 personas para el sistema de internet. Además del ingreso a páginas de captación de información educativa, se restringirá el acceso a videos y páginas pornográficas o con contenido lesivo para menores de edad.